¿Quién es quien nos trae una nueva historia en este pobre papá? ¿Aló? ¿Pablo? ¿Qué? ¿Te conseguiste entrar? ¡Ah, fantástico! Sí, sí, voy a estar lista esperándote Sí, pero vente luego ¡Claro, pícala! ¡Chao! ¡Papá! ¡Papá! ¿Sí, Catita? Papito, ¿sabes qué? Pablo me invitó a un visitante rojo ¿Puedo ir? ¡Claro! Por supuesto que puedes ir Gracias, papá ¡Te quiero! Sí, paliquera Oye, papito Ajá Quiero pedirte algo Lo que sea, Pepe Menos plata No, si no es plata Lo que pasa es que el Gonzalo invitó a su casa a jugar Porque él tiene un Atari Con unos juegos súper grosos ¿Puedo ir? Este... Bueno, ya anda Pero no vuelvas tarde, ¿eh? No, sí, a la vuelta nomás Y abrígate Mira que hace mucho frío Ya Felipe ¿Sí? Mira, la próxima vez Dile al Gonzalo que venga a jugar aquí, en la casa Ya Pero que traiga el Atari Ya ¡De Sideria! Sí, don Fernando ¿Qué vas a salir? Sí, don Fernando Discúlpeme Pero tengo que ir a ver al Galeno O sea, al doctor Porque últimamente he tenido unos dolores muy fuertes al colédoco Al gastrópago Y al simpático ¿Se le puede? Sí, sí, claro Anda nomás, mujer, tranquila ¿Puedo ir, de verdad? Pero por supuesto ¿Por qué te extraña? Bueno, porque cada vez que le pido permiso a usted Pon el grito en el cielo No, no, mujer Ándate tranquila De una vez por todas Está bien Me voy a ir Oiga ¿Se puede saber, don Fernando? ¿Por qué está tan pintoso? ¿Eh? A ver, te hice una vueltecita Ya, córtala Ya, ya Está así De comerse Ya, ándate Oiga Usted está esperando a alguien Podría ser Podría ser Ah, claro Ya, ándate de una vez por todas Que va a llegar el trazado de tu doctor Sí, me voy a ir Ya Yo atiendo Aló Hola, Alejandra Sí, soy yo ¿Vas a venir? Excelente No, ningún problema Sí Aquí podremos estar tranquilos y conversar Te espero Si yo sabía que había gato encerrado aquí ¿Todavía no te vas? Eh, no Tengo que hablar algo muy urgente con la catita Ay Oye, papi Ajá ¿Quién te ha venido a ver? Una amiga ¿Y cómo se llama? Alejandra ¿Y es bonita? Sí Yo diría que sí Y... ¿Estás pinchando? Felipe, por favor La conocí hace muy poco Buena, papi Ya, 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 ya Córtala Y ándate luego a la casa de tu amigo Mira que yo voy a la cocina A preparar algo para Alejandra Papá de tigre Adorado No Mejor no me voy todavía Aquí se puede necesitar El poder de Ajimán Es que no te puedo creer Por decir Pero no se lo digo Pues, mijita Si lo oí yo Con los propios oídos auditivos Que tengo en mi cabeza Si lo único es que quiere Es estar solo Decidería Yo no creo que... Pero mire ¿No le dio permiso al tero Cuando usted se lo pidió para salir? Sí, pero... Ah, ¿no ve? ¿No ve? Y si hubiera visto Los ojos Como le brillaban Cuando le dije Que iba a ir Donde el doctor Poco faltó Para que me diera las gracias Claro Pues si le estamos poniendo Todo en bandeja Estamos contentitos, ¿ah? Decidería Todavía no te vas Sí, sí, qué sé Todavía no me voy Y parece que no me voy a ir ¿Cómo? No ¿Que no vas a salir? No Me voy a quedar aquí Para poder atender A su visita Pero Decidería Y tu colédoco Mi colédoco Broteó Pero Decidería Buenas tardes, don Fernando Hola, Pablo ¿Te vengo a buscar a la catita? Ah, sí, claro Ahora que no puedo dormir Eh, hola Antes de ser el techo Hola, Pablo Hola, Catita Estamos justo a tiempo Para ir al concierto rock Ya, Pablo Que... No voy a ir ¿Cómo? Es que se me quitaron las ganas Además que me quiero quedarme De la casa Pero, Catita Con lo que me costó conseguir las entradas Ay, pero eso no importa Vamos otro día Mira ¿Qué te parece Si nos quedamos aquí en la casa y... Y jugamos al ludo? ¿Aquí? Sí, aquí en el nivel Bueno Como tú digas, pues, Catita Ya, rico Además que afuera hace tanto frío ¿No es cierto, papá? Este... Sí, claro Por supuesto Ya, Pablo Vamos a buscar el ludo ¿Qué le pasa a don Fernando? ¿Le duele la cabeza? No, de Siberia, no ¿Para qué se enoja? ¿Para qué se enoja? Oiga, por favor Ayúdeme a abrir unos tarros de conserva No Son para su visita Ah, bueno ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué? Esa cosa de... Ajá Justo lo que pensaba Jimán tiene que entrar en acción Piensa, Pipe, piensa Piensa rápido ¿Pien? ¿Hola? ¿Está Fernando? Es la señorita Alejandra ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo abro Yo abro Felipe, tú también Tenía que medio latirando el gozo, papi Ah, ¿sabes? Que yo afuera me conté con una señora Y te dejo un recado ¿Y qué dijo? Dijo que tenía un pequeño problemita Y no te iba a poder pasar a ver ¿Y se fue? Sí, po Gracias, hijo Ay, don Fernando Fernando, fíjese que parece que otra vez me volvió el dolor Alcohólico Así que voy a tener que ir a ver el doctor nomás ¡Pablo! Vamos al recital Hoy nos vamos a jugar al ludo Ay, no, ¿qué lata el ludo? ¡Me carga! Vamos al recital Chao, papito Buenas tardes, don Fernando ¿Qué ha pasado, don Fernando? ¿Ago el palo del matasado yo? Pobre papá ¿Estás chiste? No ¿Por qué habría estado? Ahora tú también te vas a ir a la casa de tu amigo, ¿no? Sí Pero antes Mira ¡Alejandra! ¿Pero qué estabas haciendo ahí adentro? No sé, yo esperaba que tú me lo explicaras Felipe Acuérdate, papi Jimán nunca falla Chao ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Fernando Calderón Invitado hoy día Sandra Solimano ¡Gracias!